Hola a todos los estimados representantes, el día de hoy les voy a enseñar cómo subir un vídeo directamente desde Google Drive hasta nuestra plataforma de Moodle. Vamos a la página de Google Drive, google.com, vamos a ir a Drive y aquí en Google Drive es muy sencillo, simplemente usted arrastre el vídeo, en este caso digamos que arrastró este vídeo de ejemplo y ya se está subiendo automáticamente, ahí quedan los minutos. Una vez que su vídeo se haya subido, por ejemplo este de aquí, le vamos a dar clic, clic derecho, aquí dice compartir y aquí lo que usted va a hacer es lo siguiente, usted va a cambiar aquí las opciones, restringido no, aquí dice cambiar a cualquier persona con el enlace, le da clic ahí y dice cualquier persona con el enlace puede, ponga por favor usted ser editor para que yo pueda ver el vídeo y descargarlo a través de Moodle. Una vez hecho eso vamos a hecho, perfecto, una vez más clic derecho, obtener enlace, copiar enlace, enlace copiado, nos vamos a Moodle y usted tendrá dos opciones, el texto en línea y subir un archivo de Word que contenga el enlace. En este caso yo le sugiero que simplemente pegue el enlace de Google Drive, ponga guardar en la parte de abajo y listo, entregada la tarea. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.